Así que nada, bien, lindo juego que en unos arcades si sos un chico de plata te podías pasarlo Si tenías 25 fichas Así que nada, un juego más terminado y un juego que adivino el señor Zuligan Que es el chabón, Zuligan grande ahí que está siempre detrás de ahí viendo los videos Siempre le clava el juego, uno de los juegos que voy a subir Cuando dije una pista de Ghosts'n Goblins me dijo en los comentarios Vas a subir el Ghosts'n Goblins Ahora los comentarios del mes del terror cuando hice la video de presentación Me dice, seguramente se viene el Splatterhouse Y tenía razón, porque es un juego que me dicta para esta época Y bueno, nada, un grande Zuligan, gracias por comentar siempre que estás ahí y viendo los videos Y obviamente te dedico el juego, ya que estamos, porque ya adivinaste